¡Oh! 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 ¿Dónde fue pues? ¡Pues por favor! ¡Ey! 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 ¡Se me volvió el chico al mancho! ¡Que quédate parado! ¡Ey! ¿Por qué estoy grabando este idiota? ¡Ah! ¡No está nadie en esto! ¡Ey! Te vio hasta de mentirita! ¿Ven... que caja... ¡Ven... ¡y! ¡Ja! 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 ¡Ey! ¡Ya valió más de la hara! ¡Gracias!